Sat Holding, Sat Holding es la empresa americana con la que hicimos ya el contrato para... Empresarios gringos quieren tumbar la Aerolínea Mexicana de Aviación de México, que con tanto esfuerzo ha puesto en marcha el presidente López Obrador. Mexicana de Aviación nació en diciembre del año pasado como una iniciativa del gobierno del presidente López Obrador para crear una Aerolínea Nacional de Bajo Costo que compitiera directamente con las Aerolíneas Privadas Mexicanas, quienes manejan altos costos al cliente. Fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, en diciembre del año pasado, cuando hizo público el acuerdo con Sat Aero Holdings, una empresa de Estados Unidos. Por su parte, el presidente López Obrador anunció que en enero de este año 2024, mexicana de aviación, empezaría a operar con una flota inicial de 10 aviones, aunque hasta el momento solo cuenta con 5 aeronaves de la empresa TAR. En un inicio, el presidente López Obrador, juntamente con el secretario de la Defensa Nacional, hicieron un pedido de 10 aviones nuevos a la empresa Boeing. Pero en un comunicado, la empresa Boeing dijo que tardaría aproximadamente dos años en fabricar 10 aviones nuevos de alta tecnología. Ante esto, el gobierno de México optó por rentar los aviones a una empresa gringa conocida como Sat Holdings. Se llevaron a cabo todos los protocolos para poder realizar el contrato final y así iniciar con la renta de los aviones. En enero, y a más tardar en el mes de febrero del 2024, la empresa gringa tenía que tener en mano todos los aviones para enviarlos a México, completamente ya pintados y rotulados. Pero los empresarios no cumplieron su palabra, ya que ellos no tenían el dinero suficiente para la adquisición de los aviones y enviarlos a México. Ante esto, estaban solicitando dinero adelantado al gobierno de México para llevar a cabo la adquisición de los aviones, acto que no aceptó el gobierno mexicano. Esto ocasionó que los empresarios gringos demandaran al gobierno mexicano supuestamente por no cumplir con el contrato de arrendamiento. Hoy, los empresarios gringos Sat Holdings reclaman al gobierno mexicano el pago de 838 millones de dólares por daños y perjuicios, más otros 2.4 millones en costos adicionales. El presidente López Obrador tomará cartas en el asunto y no dejará que esta empresa gringa tumbe la nueva aerolínea del gobierno mexicano. Como lo ha repetido en varias ocasiones el presidente López Obrador, ya pasó la época cuando los gringos decidían por México. Hoy, México no se somete a nada ni a nadie. A México se le respeta. Los tiempos han cambiado. En la conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó detalladamente desde un inicio cómo se haría la renta de los aviones en México y en Estados Unidos. Porque la idea inicial era comprar aviones nuevos, pero en vista que la empresa Boeing no contaba con aviones, se optó por rentarlos. Bien, en lo que tenemos proyectado, se está iniciando la operación con cinco aviones, tres 737-800 y dos Embraer, pero tenemos considerado a partir del siguiente año ya tener, a través de una empresa americana, hacer la renta de otros aviones Boeing que estarán llegando quizá en el primero y segundo mes, otros cinco aviones. También estamos en pláticas con Boeing, con la empresa Boeing para ver aviones en venta, de los que tengan disponibles a partir del 2024, y también hacer un pedido de aviones nuevos, aviones para construcción, que estos quizá se tardarán unos dos años. Estamos en espera de las cotizaciones, pero la intención es que durante el 2024, como ya lo mencionó el señor presidente, tratar de fortalecer a la empresa, que vaya creciendo, cubriendo los diferentes puntos turísticos importantes de nuestro país, pero también, como se mencionó en el video, también atender las partes donde no llegan las líneas aéreas y que hay necesidad de la sociedad mexicana de contar con este medio de transporte. Es un gran reto, un reto para la Secretaría de la Defensa, para la empresa, para la aerolínea, hacer funcionar correctamente toda la operación y que estará, pues obviamente, muy vinculada a lo que son los aeropuertos que tiene bajo control la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Daremos prioridad a atender esas áreas, esos aeropuertos que tenemos ambas dependencias para que se convierta la aerolínea en un motor generador de desarrollo y llevar ese desarrollo a esos lugares, a esos aeropuertos que tienen poca movilidad por la falta de líneas o de vuelos a esos puntos. Estaremos, repito, en ese 24, el próximo año, pues haciendo un esfuerzo sobre lo que queremos dejar en la línea. Estaremos también fortaleciendo las capacidades administrativas, las capacidades de pilotos, el incremento de tripulaciones, una serie de acciones, todo para llevar a un buen nivel, a un nivel competitivo la aerolínea del Estado mexicano, mexicana de aviación, y pueda volver a retomar esa gran importancia que tenía en nuestro país esta línea aérea. Los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa estarán enfocados a ello, apoyando, apoyando como lo hemos hecho al grupo aeroportuario, a la línea y a lo que se requiera para poder ir incrementando las capacidades. Como citaba, de este compromiso que estamos buscando hacer con Boeing, esto nos va a favorecer mucho porque tendremos esta capacidad de contar con aviones los más modernos dentro de unos dos años, pero eso nos pondrá en un punto mucho, muy importante de la relevancia que tendrá la aerolínea con aeronaves de la última generación. Pues es para nosotros una satisfacción haber cumplido con este compromiso, con el señor presidente, pero también haber cumplido con el compromiso que tenemos siempre de servir, servir al pueblo de México. Estos grandes proyectos van enfocados a nuestro pueblo y siempre, como en todas las misiones que cumplimos, es mucho, muy grato poder llevarlas a cabo y tener objetivos satisfactorios o resultados satisfactorios, como en este caso todo o varios meses o muchos meses trabajando en esto y hoy vemos ya el resultado de esta tarea y pues orgullosos, orgullosos de cumplir, de cumplir con el pueblo de México, de cumplir con el señor presidente, nuestro comandante supremo y de seguir teniendo la oportunidad de servir, de servir a México, no solamente en el ámbito militar, sino todas las áreas en las que nuestro personal tiene capacidades, conocimientos y se pueden aplicar para beneficio del país. ¿Cuál es el número de los tres 737-800? ¿Cuál es el número de los tres 737-800? Así es como iniciamos. Los siguientes Boeing que estarán llegando en lo que es el 24, los primeros meses, son de una empresa americana. Hicimos todo un procedimiento de licitación donde fue la ganadora y hemos estado trabajando con ellos para poder tener estos aviones que requerimos. Inicialmente son 10 aviones Boeing de las mismas características con las que iniciamos y estarán llegando conforme los vayan teniendo ya listos operativos. Ya los vamos a recibir para iniciar las operaciones. Esos aviones se rentaron con el aeronave y con las tripulaciones y obviamente dando cumplimiento a lo que tenemos de reglamentación en el Estado mexicano en cuanto a que las tripulaciones tienen que ser de origen mexicano y todo apegado también a lo que establece la FAC. Pero serán 10 aviones que estarán llegando en el 24. Aquí tenemos todas las áreas, los puntos donde llegaremos, toda la infraestructura de los aeropuertos donde se estará cubriendo 20 lugares. Como se mencionó en el video, nuestra base principal será en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la base secundaria será el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Son los dos grandes puntos, pero estaremos cubriendo. El día de hoy hay vuelos programados durante todo el día con los aviones 737-800 y también con los Embraer. Los más pequeños, el primer vuelo de los aviones Embraer estará a Ciudad Victoria. Y también comentaros que tanto el vuelo que ustedes acaban de observar como el primero también que va a Ciudad Victoria están vendidos completamente los boletos y hubo una respuesta muy importante de la sociedad, pues rápidamente se ocuparon todos los lugares. ¿Cuál es el resultado de no llegar a Veracruz? Creo que no lo tenemos ahí considerado. Desde aquí vimos una parte, el primer aspecto que tomamos en cuenta estas fueron las partes donde había mayor movimiento de líneas. Y la segunda, donde era necesario llegar, a lo mejor por la lejanía, por la restricción de otras líneas de llegar a los puntos. Pero este es un plan inicial, esto es con lo que comenzamos, con lo que tenemos planeado. Pero conforme vayamos obteniendo mayores recursos en aeronaves, podemos ir ampliando. Y también tenemos que ir reajustando. Esto es lo que pensamos en base al acercamiento que tuvimos con la FAC, con las empresas que nos auxiliaron para poder hacer nuestro planeo. Y es una primera fase del plan. Y conforme vayamos viendo el comportamiento de los vuelos, pues iremos cubriendo diferentes lugares, diferentes aeropuertos que no están considerados aquí. Pondría de ejemplo Tamuín. Aquí tenemos Tamuín. Ese aeropuerto, hay un proyecto para ampliar pista y que nos permita ir a ese punto, poder llevar a la población, a la sociedad que requiera. También tenemos un proyecto para ampliar el aeropuerto del norte, donde se ampliará la pista para que no nada más lleguen aviones pequeños, sino que podamos utilizar ese aeropuerto para que lleguen los 737-800 a ese aeropuerto y permita también a la sociedad tener esa posibilidad de llegar ahí. Pero eso lo iremos cubriendo poco a poco. ¿Cuáles son las empresas generales que van a realizar el arrendamiento? ¿Cuál es el nombre de las empresas? No recuerdo ahorita el nombre de la empresa. Bueno, sí, aquí en Nacional sí es TAR. TAR es a quien le estamos haciendo el arrendamiento de los aviones pequeños, pero la americana no me acuerdo cómo... ¿Sat, la americana? ¿Sat Holding? ¿Sat Holding es la empresa americana con la que hicimos ya el contrato para...? Hay personal que se contrató de la antigua aerolínea, ese personal que tenía capacidades, que todos llevaron un proceso de selección, quienes quisieron acercarse con nosotros a laborar y fueron contratadas. También creo que de Areumar, hubo gente de Areumar que se acercó a este proceso. Pues obviamente no podíamos desperdiciar esa gran experiencia que tienen las personas que han trabajado. ¿Cómo se ha dado la línea? Que está siendo subsidiada y que no hay piso parejo. Que todos los mexicanos están subsidiando a mexicanos y que eso no es justo. Que llegue el último momento malo para la aviación mexicana. Los precios que se establecieron fueron en base a los costos de operación y lo que debe de haber de ganancia, pero no hay esta parte. Sí, tendrá que llegar un momento en que la empresa tenga que ser ya autosuficiente, como lo va a hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, el propio Tren Maya, tendrán que tener su proceso para poder ser empresas que puedan por sí solas obtener los recursos de operación. ahorita necesitarán de presupuesto para operar y iniciar todo lo que es el trabajo tan intenso que se involucra el hacer operativo una línea aérea. ¿Cuál es el punto de equilibrio para que sea autosuficiente mexicano de acuerdo con la proyección? No, no lo tengo. Creo que ya hizo nuestro personal esa proyección, pero esa proyección también está vinculada a poder ya tener los 10 aviones que se contrataron con Sat Holding. Entonces, a partir de que los tengamos, que ya tendríamos la flota completa para inicio de operación, de ahí haremos ya una corrección de la proyección para poder establecer el punto de equilibrio de la aerolínea. Ahorita no lo tenemos ajustado porque no ha cumplido todavía la empresa hasta el 24, como mencioné, estaremos llegando o nos estarán enviando los aviones y haremos ese ajuste. ¿Estos aviones de la Fuerza Aérea se van a hacer reemplazados o simplemente ya las tienen a los balas por su vida? ¿Qué va a pasar? Ya los aviones dejaron de pertenecer a la Fuerza Aérea Mexicana. Ya son aviones de la línea aérea, pertenecen al Estado mexicano, siempre han pertenecido al Estado mexicano, nada más los teníamos dando servicio en la Fuerza Aérea Mexicana. Se pasan allá, ya no serán controlados por la Fuerza Aérea. Si hubiese necesidades, tenemos otros aviones, no con las mismas capacidades, pero tenemos aviones Hércules C-130, tenemos aviones caza, también son aproximadamente 40 o 50 personas que pueden trasladar. Tenemos aviones con menores capacidades, 18 o 20 personas que no todos tienen la capacidad para poder de la misma manera que lo hacíamos con los 737-800, ir como fuimos a Turquía, como fuimos a Europa. No va a ser tan sencillo, pero lo que es el continente americano lo podemos cubrir con los aviones que tiene la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cuánto va a los siglos? No, no tengo el dato de cuándo, pero están ya en la página, la aerolínea tiene su propia página de Internet, ya tiene ahí todos los destinos con las fechas. Repito, hasta fue cuando se puso la información en la página, fue muy rápido cubrir todos los lugares. Entonces, la gente está pendiente y ahí ustedes pueden ver la información sobre horarios y lugares donde estarán volando nuestras aeronaves de la línea aérea. Miren, este... La Fuerza Aérea Mexicana Gracias por ver el video.